Abelardo, una preguntita. ¿Usted entiende a las mujeres? Son todas una porquenia, señor. Sin excepción. Abuela, estoy en casuncillos. A mi edad, las únicas piernas peludas que se aprecian son las de los bisones. Sí, pero yo soy muy tímido. Gastón, ¿qué sabes de tu pingo? No sé qué. Debe estar por ahí devolcándose con alguna amiguita. ¿Amiguita? ¿O amiguito? ¿A qué viene esa pregunta? Porque descubrí que... ...que Nicolás es un degenerado. Hombre, es increíble. Si tiene un hijo, es espantoso. Es una calamidad. Tardo o temprano te ibas a tener que enterar, abuela. ¿Tú lo sabías? Hace tanto tiempo. Es más... ...yo conocí a... ...a José. ¿Quién es José? No. No me lo digas. Me imagino la respuesta. No, no me dijo dónde iba. Salió temprano. Es más, cuando yo regresaba de la oficina, me crucé con él. Qué raro. Bueno, más tarde me voy a dar una vuelta por el cabaret, así lo veo. Tía, ¿y prepara algo para cerrar? No, 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 está muy bien. No, ¿sabes qué pasa? Estoy demasiado cansado. Es justo que sonaba el timbre que yo ya me estaba metiendo en la cama. Entonces te dejo. Nos vemos mañana. Bueno, te acompaño. No te molestes. Hasta mañana. Puedo saber qué es lo que pasa. ¿Por qué me obligaste a mentirle? No la quiero ver nunca más. Consuelo, me engaña. ¿Quién tiene un amante? Vamos, Cristóbal, no te puedo creer. Pero es así. Me gustan los hombres jóvenes. Anda con Nicolás, con Mejo, Mejía. ¿Cómo? Ay, es tan mal. No puede ser. Pero si es una mariquita. Te pintan los labios. Y anda los besos con Arturo, con Arturito. Lo repubrimo con Consuelo. ¿Cómo es? No puede ser. Para el mi amor, amor. Se necesita espacio solo para dos. Para el mi amor. ¿Y? ¿Recibiste alférez que te mandé? Sí. Las recibí. Muy bien. ¿Cómo me lo vas a agradecer? Así. Y ahora, las puedes usar de sombrero. Degenerado. ¿Qué es lo que pasa? Te vieron cara de maceta. Hoy tres mujeres me llamaron degenerado. Así que mejor me abran la boca. No me ladres. Un caballero con cara de maceta acaba de dejarme estas flores. ¿Puedo quedármelas? No. Se las devuelves a ese cretino con cara de maceta. Para que las haga un cucurucho y se las meta en el ombligo. Y si se pincha con las espinas, mejor. ¿Qué? 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 Don Carlos. Espero que no haya venido por lo mismo de siempre. Ya le dije que yo no sé nada. No, no, no. Vine porque tu tío me contó. Ah, ¿le contó? Le contó lo de nuestros cuernos compartidos. Pero no se preocupe. Ya mandé al mismísimo demonio a ese tipo. No, por favor. Acá hay toda una equivocación, Nicolás. No tiene nada que ver con consuelo. No son amantes. Lo de las flores es una tontería. Es cierto. Se regaló flores. Pero como un jefe le puede regalar a su secretaria. Nada más que eso no hay nada raro. Antonella, yo doy fe. ¿En serio? Ay, don Carlos. No sabes cómo le agradezco esto. Me vuelve el alma al cuerpo. No, no. Yo te pedía que el alma la dejes donde está, que está muy bien colocada. Porque si bien no hay nada raro entre Nicolás y Consuelo, lo cierto es que sí, es que hay otra persona que sí es amante de Nicolás. ¿Otra? ¿Quién es? El nombre, don Carlos. Quiero el nombre. Arturo. No, es que no. Quiero el nombre del amante de Nicolás. Lo que ocurre es que no es la amante. Es el amante. Y el nombre es Arturo. Sí, Antonella, sí. Debo reconocer que Nicolás... Nicolás es un poco rarito. Por favor, señora, no, no se ponga así. Es que, desde que murió Florencia, mi vida es un infierno. No se sienta culpable. Su hijo no es culpable de nada. Sino por el contrario, él me hace sentir bien al saber que gracias a mi hija Florencia, él está vivo. Pero, pero es que me siento horrible. Mi marido llevó todos los papeles a su abogado. Quiere el divorcio. ¿Por qué no vamos a tomar un café afuera? El aire le va a servir. ¿Abelardo? Señora. Abelardo. Usted me conoce bien. Sabe que me gusta la gente feliz. No, no, no soporto ver caras largas a mi alrededor. Quiero, quiero gente feliz que sonría, que sonría todo el tiempo. No lo escucho. No, no hablé, señora. No, no quiero que hable. Dije que no lo escucho reírse. ¿Rías, sí? ¿Qué espera? Le dije que me gusta la gente feliz. No, Abelardo, no, no. Le dije que se riera, no, que me haga morisquetas. A ver, vamos, vamos. Quiero, quiero, quiero carcajada. Quiero escuchar carcajada. Vamos. Carcajada. Toda la mujer quejada. No, basta, 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 basta. Más, basta, basta. Así me gusta, Abelardo. Me encanta la gente feliz. Retírese. Para mi amor, se necesita espacio solo para dos Para mi amor, se llama mentirosa señorita, le juro que el señor Nicolás no está No le creo Se lo dije, no le mentí ¿Dónde está? Con otra mujer, con una mujer, con ese tipo de mujer que tiene la mercadería muy bien distribuida Ese tipo de mujer que por ejemplo se saca el corpiño y habla todo junto a la pared arriba de las manos No sé si te das una idea de dónde puede estar Si me la doy Por supuesto que me la doy Uy señorita Antonina, dichoso los ojos Le traía esta flor a Consuelito, pero seguro que ya no se va a poner celosa si se la ve usted Mire, le ruego que la hacéis con mi mayor respeto ¡Qué hermoso! ¡Repugnante, cerdo! ¡Y mariposa! ¡No, mariposa no! ¡Mariposor! Caramba, carambita Seguro que no le gusta la rosa Por lo menos el café Es que hace tiempo que no vive nadie aquí Está bien No lo uso No me explique nada Sé muy bien para qué puedo utilizar un departamento o una persona como usted ¿Sabe que no quiero que piense mal de mí por aceptar en venir? Lo que sucede es que cuando estaba en la confitería me puse a llorar y me dio vergüenza por la gente que miraba En realidad, no me dio vergüenza por mí, sino por... No, no, no se preocupe, estoy acostumbrado a los papelones en las confiterías Estoy enamorado de... No, no, no estoy enamorado No, pero no tiene importancia Yo ya me siento mejor Termino mi café y nos vamos No quiero abusar de su tiempo No, no se preocupe Ahora el preocupado soy yo Cerdo Más que cerdo Y yo que te llamaba piñón fijo Claro que eres piñón fijo, pero al revés, invertido ¿Para qué me buscaste todo este tiempo? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para robarme le maten de uñas? Mariposón retorcido y repugnante Más que preocupado, ya me estoy calentando Ahora, ¿se puede saber a qué viene todo esto? La señora y yo estábamos hablando, nada más Por supuesto que nada más Porque lo único que puedes hacer con una mujer en la cama es jugar a la casita robada Yo no me chupo el dedo Te descubrí, ahora sé Que te pintan los labios Que usan lápiz de labio para pintarte, mariposón ¿Pero qué me estás llamando, mariquita? Sí, por supuesto que sí ¿Me vas a rasguñar? ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo me voy, yo me voy Está bien Sé dónde queda el ascensor ¿Qué? ¿Me vas a matar? Acertaste Lo sabía Me vas a tirar por la ventana No Te voy a matar en la cama Y de tanto buscarme me encontraste Ahora te voy a probar que soy bien machito ¿Te desnudas o te desnudo? No, mamita No No La ropita ¿Te la sacas solita O te la arranco a mordiscones? Para mi amor, amor Se necesita espacio solo para dos Para este amor, amor El día no depende de que salga el sol Para este amor Se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor No importa lo que pase, somos tú y yo Tú y yo Así me gusta, amor Que me mires a los ojos Y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta, amor Sin miedos ni ataduras Con fuerza, con ternura Y con libertad Para este amor Se necesita espacio solo para dos Para este amor El día no depende de que salga el sol Para este amor Se necesita espacio solo para dos Se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor Solo tú y yo Para este amor